... Estamos recogiendo firmas para poder presentar la candidatura al Senado. Durante todo este fin de semana va a estar por todo el casco viejo, sobre todo en mesas, pidiendo las firmas. Y necesitamos 5.025, que queremos llegar a las 8.000. Esperamos vuestra colaboración. Estamos muy contentos, hemos puesto a las 11 de la mañana o así, ya llevamos unas cuantas firmas recogidas... ...y la gente con mucha ilusión sobre todo del cambio. Se ve gente que firma realmente convencida. O sea, a nadie tienes que decir o insistir, jo, me firmas. Aquí la gente se acerca y firma de modo tu propio. Entonces, la gente se le ve ilusionada. Me parece muy bien que se haya conseguido por lo menos llegar a un espacio de confluencia para presentarse al Senado. Es una pena que no se haya dado en las otras listas, pero bueno. Y luego también, sabiendo ya quiénes se presentan en esta lista, en la lista de la Altaqueta, pues bueno, sabiendo que va a estar allí Pache Zamora, pues mucho mejor. Porque la unión hace la fuerza. Y necesitamos mucha fuerza ante tanto abuso de poder y abuso del dinero, los que tienen el poder. Esperanzador. A ver si conseguimos, ya que en Navarra hemos echado a los de la derecha, a ver si conseguimos echar en Madrid también a los de la derecha. Que ya hay ganas. Para que desaparezca todo lo que hay y venga otras cosas nuevas, que creo que lo están haciendo bien. Antes de Bildu, y bueno, no estoy muy a favor de las candidaturas unitarias, pero bueno, si todo sea contra lucha contra UPN y PP, pues si esto vale, pues valdrá esto. Pero la cosa es por lo menos ofrecer resistencia. Pero bueno, mejor esto que nada. Bueno, porque estoy por el cambio, pero por el cambio absoluto de Navarra. Hay que tirar al régimen, pero de todos los sitios. Porque me parece que es la mejor candidatura que podemos tener en Afarroa para el Senado, por un lado. Y por otro lado, además, porque Pachi Zamora es un buen amigo mío, al que conozco desde hace muchísimos años. Y creo que puede hacer un papel fenomenal en Madrid. Pues porque hemos tenido muchísimo tiempo el otro gobierno, y entonces creemos que así se puede hacer más fuerza. Yo por lo menos eso es lo que creo. Me he animado a firmar para el Senado, y ojalá hubiera sido también para el Congreso, porque es la unión de la gente de izquierdas, de la gente sensible al derecho a decidir, y de los que queremos un cambio que transforme esta Navarra del régimen en una Navarra llena de nuevos aires, de nuevos proyectos, mucho más plural. Que por el tema de la tortura, que la viví yo a mis carnes, como la viví otros luchadores del pueblo, enfermé de los nervios. Y he firmado porque si no, no sería honrado con mi conciencia.